Bien picantes, picantes y después te digo que nos vamos a meter con una grande, con una señora televisión nos va a visitar Liliana Parodi Ah, pero Liliana Parodi tiene una historia de amor con la radio aparte, con nosotros en particular Con nosotros especialmente, después la voy a preguntar para que nos cuente bien cómo fueron sus inicios y después sí, después de las 9 de la noche tiramos la chancleta, hoy viene de sexo la cosa Vamos a hablar de sexo y a calzón quitado, ¿eh? Como dicen Tremendo, ha sido una semana fuerte esta, ¿no? Los efluvios llegaron lejos, hasta Nelson Con el tango hot Los tangos distintos De prostíbulos Prohibidos, sí, tangos prostibularios, ahí está Pero bueno, un poco nos hace falta Y lo que pasa, sí, digo, cuando hay tanta tensión y la verdad es que estamos y nos amargamos con todo lo que pasa con la actualidad, después cuando uno puede afloja, ¿viste? Relajar un poco La agenda de la gente, digo, obvio que nos enojamos todos con esto que pasó, por ejemplo, en el Senado con lo que se viene y están viviendo las universidades Pero la agenda de la gente, la marca la economía, la marca la inflación, los bajos salarios, la inseguridad Así que vamos a tratar de traer un poquito de oxígeno para arrancar de otra manera el fin, ¿te parece? Sí, eso me parece ideal, que además va a ser, el sábado va a estar lindo, podemos aprovecharlo, hay que lavar la ropa Todo lo que se acumuló en estos días Y ventilar, porque viste que si lo pudiste colgar adentro la ropa, tiene un olor a humedad No, no, no Nada, hay que lavar otra vez a veces, así que aprovechemos que hay sol Exactamente, bueno, yo los voy a dejar como para que arranque ya esto, perfecto, con todo el equipo, listo Además es un equipo que se divierte mucho, comen, cenan, la pasan bien, ¿qué más pueden pedir? Yo estoy cenando dos veces, así que sepan que voy a terminar el año un poco excedida, pero bueno Todo el mundo quiere trabajar en este programa ¿Viste? Todo el mundo quiere trabajar con ustedes Sanguchitos, sanguchitos Sanguchitos, cosas ricas, saladitos, así que bueno, pásenla bien a todos Nosotros nos encontramos, por supuesto, el próximo lunes Sigan en Radio Río Radio Un abrazo grande Beso En cada ciudad En cada rincón del país Una radio